La ñata y Facón lo maté para atrás ¡Ah! ¡Tarado! La ñata y Facón, muchachos Con un avestruo Saludos para todos los amigos masiarios Y a este video para vos, hermano La ñata y el Facón ¿Y los otros avestruos se quisieron? Pablo Emanuel Chávez En un campito arabo, muchachos Está pesado esto Dale Cusco viejo Dale Cusco viejo Pacano y su hijito, muchachos Para todos los que tienen buena onda siempre Despuntando el vicio Uno de los que defiende el poncho ¡Ajá! ¡Ajá! Parado fresquito, mirá el calote de la ñata Dale Cusco viejo Asegúrese a milanesa Asegúrese a milanesa, papá ¡Tierra, tierra, tierra, tierra! ¡Tierra, tierra, tierra! Acá están los amigos El Fabri y el Ruso ¿Los otros que se hicieron? Ahí se les levantó Ahí se les levantó ¿Eh? Voy a buscar aquel ¿Eh? Vamos, Maciaria Para Narigón, para todos los que tienen buena onda siempre Ahí lo tienen con un avestruz Para todos los amigos avestruceros Pacón y la ñata arriba del predio Un cuadrito pesado ¡Ajá! 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 ¡Ajá!